hola a todos chicos y chicas bienvenidos a otro vídeo sobre cómo conseguir un pokémon está otro pikachu esta vez es también es el de la película de te elijo a ti donde supuestamente no recibir por internet no hay regalos por internet ahora o tú 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 no mal menos que está dando a cancelar el de esto es hay que está en inglés vale ahí eso sea 12 ha hecho yo se y creo que es este creo que este es el código me hace gracia que haya cuatro espacios pero solo usemos tres en estos vídeos vale gorra pikachu gorra compañero ojo vale otro pikachu que éste no ha sido anunciado recuerdos no ha sido anunciado en él o si fue anunciado ahora compañero quiero decir regalos más quiero que regalo gorra original vale gorra compañero estaría muy bien que le pudiera dar a la y te apareciera lo que es el poco más al lado es decir saber qué poco es y me gusta mucho que el regalo misterioso se puede hacer desde aquí no haya que salir al menú porque yo me acuerdo que cuando era por ds porque voy a fan era era en era en él en la pantalla de inicio que era partida nueva continuar partida nueva o seleccionar el regalo misterioso y era ahí si yo muy seguro que mucha gente seguro que mucha gente pues a mí me pasó que yo por falta de saltar tanto en la introducción del pokemon ya sabéis en el rojo te presenta el nivel y en el nivel y no contraria que enga luego no sé que no sé cuánto o por ejemplo en el plata que se el primero el de la para él y termina en luya pues pues yo le daba a la y muchas veces pues me saltaba lo que era el de esto me saltaba lo que era entraba a al juego es de ash vale naturaleza fuerte le encanta comer naturaleza fuerte ninguna estadística vale vale aquí tenemos otro picacho no sé dónde está aquí para poder voy a tener que hacer limpieza datos vale los dos son macho con el mismo veo lo mismo lo mismo ataque lo único que cambia es la gorra de acuerdo ahorra y los mismos ataques naturaleza fuerte naturaleza fuerte naturaleza fuerte parece que fue cosa el destino programa sobre pokemon el escorbuto tío es verdad la cinta fuerte y y nada el cacho eléctrico a las estadísticas este tiene un poco más de vida se tiene 60 puntos de vida a ver a ver este es a ver espérate que me estoy guiando datos 54 de vida 60 ps parece que este es bastante superior en todo 60 ps este tiene 54 este es peor no este es mejor 60 ps a 54 36 de ataque a 40 de ataque 32 de defensa a 29 55 velocidad 55 velocidad a 53 mira parece que parece que este es mejor en algo 31 de defensa especial a 33 y este es mejor en ataque solo este solo es peor en velocidad y tiene la misma habilidad de hecho una a una página a una caja que esté total que esté vacía para no confundirme Potencia superior a la media Potencia notable 55 60 60 PS 54 60 a 54 37 ataques a 40 32 defensa a 29 55 velocidad El siguiente tenía 51 No, 53 Son dos puntos 33 defensa especial a 31 37 ataques especial a 37 Y en fin, este es el video de como conseguir Al Pikachu, al otro Pikachu El de la película Vale Y ya solo estamos Aquí a... Voy a enseñar una cosita también Ya que estamos Voy a enseñar una cosita Este es el video Vale ¿Veis? Ahora la... Aquí De acuerdo Lo podríamos tener ahora mismo ¿Vale? Pikachu Get ¿Vale? Pikachu Get Pero recordad ¿Vale? Un segundo A ver Quiero ver una cosita Pongamos oficial ¿Vale? Pongamos oficial Señalo esto Esto lo pongo en... En azul ¿Vale? Las dos primeras ya están disponibles Ah, las dos primeras ¿Vale? ¿Vale? Hasta el 13 de octubre Iremos compartiendo Contraseñas para un señor Pikachu Con la obra de Ash Convergador misterioso Me interesa mucho esto Ah, mira Ah, mira Pues Mira, aquí están Los tres códigos ¿Vale? Pues mira Pues Pick Advance No, mira Pues nada Mira, mira, mira Pick Advance O sea Somos tres Pues hay tres Me gusta mucho este A ver Vale Pues Pues eso ¿Vale? Espero que Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el próximo